Muy buenas, muy buenas tardes amigos Señoras y señores, aquí arrancamos Puro papel y lápiz, Fernando Galante Pongo con las palpitas arriba en casa y dice Para todos en casa, y dice así Tuvimos la oportunidad de escribir la historia Más linda del mundo, hoy se velo Quedamos en solo jugar, sin enamorarnos Pero yo te juro, que esto no estaba en mis planes En intencionarme, quererte tanto Y no poder soltarte Y es claro, que tú no me quieres Fui tu pasatiempo, y yo fui consciente Por eso me duele Siempre he sido bueno, para enamorarme De gente que nunca, sabe valorarme Y yo soy enemigo, de ese tal cumplido Se saño conmigo, así que me despido corazón A Dios me voy, a Dios me voy Y que otros sufran por amor ¡Échale! Y esa canción Es para ti mi amor Puro papel y lápiz Puro papel y lápiz Verchu Perú mabe Perú mabe Perú mabe, perú mabe Dale que esto sigue Siempre he sido bueno, para enamorarme De gente que nunca, supo valorarme Yo soy enemigo, de ese tal cumplido Se saño conmigo, así que me despido corazón A Dios me voy, a Dios me voy Y que otros sufran por amor Eso ¿Y qué pasó con las malditas arriba? Y esta canción se llama Contacto Cero Al estilo de Percho De Peluma Baby Para el mundo entero Cante conmigo, dice Dice Se marchó mi corazón Entre tus cosas y el dolor Es lo que no se ha ido por nombre Nuestra foto se borró Junto a las ganas de seguir Creyendo que eras ese amor Perfecto Había mil maneras Pero tú preferiste nunca ser sincera Otra noche que paso despierto Pensándote Extrañándote Emborrachándome Por tu culpa mi amor Te bloqueé de tus lados Puse el Instagram privado Me alejé de los amigos Que tenía común contigo Pa' superar Lo sucedido Te bloqueé de tus lados Y aunque sigo enamorado Me lastiman los recuerdos Mantendré el contacto cero Pa' superar ¿Qué cosa? Esto que siento ¿Cómo? Para olvidar Que no te importó Lo nuestro Para olvidar Que no te importó Lo nuestro Tramposa Tengo tantas ganas De volverte a ver Le cortamos porque si no Tenemos que seguir demostrando La canción que sigue Ahí nomás Así que bueno Espero que les guste a la gente Ahí Venimos a Baby Y Fernando Escalante Así que para que nos sigan Estamos ahí gente Gracias Gracias